Guayando Y ahora que la corte se va a poner buena aquí Posadera total Adelante Hagan puya, aquí hay party, move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo, en alegría Vamos juntos a la montaña de mi patria Dominicana, el acordeón Tocando fuertes, y esto es cierto Yo quiero verte, chocando cuerpo Mojando las ropas, así se goza Moviendo las cosas maravillosas Con mucho swing, gelatín Calientita con el estique Que llana, que buena, baila usted a la vuelta pa' mí otra vez Llegó el negro de la joya, pulado de esta gozadera total Sué, vamos a gozar, sué, vamos a bailar Sué, la fiesta está buena, sué, yo me voy a quedar Sué, vamos a gozar, sué, vamos a bailar Sué, la fiesta está buena, sué, yo me voy a quedar Baila, 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 sigue, sigue with you Goza, goza, high five, sué, voy Goza, 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 pegadito, sigue, sigue with you Goza, 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 no vale Goza, 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 goza Goza, goza, goza En el 1492, llegó un tipo que dijo que descubrió la quiqueya mía Ave María, que era herigida con eso Taino, idio, caribeño Él fue que diseñó su pueblo Él fue que compusió su ritmo Merequia, ripiaba su hijo Levante la mano, la vuelo bien Buya, hasta el amanecer Corriente, con mucha corriente Desorden, forma de repente Aguantiente, brutal, presidente Barceló lo que beben la gente Fallando el weekend, gozando Totalmente, sigan acabando Sué, vamos a gozar Vamos a bailar Lo que está bien, está buena Yo me voy a quedar Sué, vamos a gozar Vamos a bailar Lo que está bien, está buena Yo me voy a quedar Baila, baila, baila Sigue, sigue with you Goza, goza, high five Goza, goza, goza Goza, goza, pegadito Sigue, sigue with you Goza, 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 no vale Goza, 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 goza Ahora, a parantear Vamos a gozar Con el meneíto Moviendo el ombliguito La mujer es hembra que tiembla Oye mami, no te lo pierdas Ese meneíto Moviendo el ombliguito Goza Francamente yo soy teniente No puedes verme Compártelete Cheque el estilo Pegando siempre como un martillo So, ven, aprendete este chin Como se hace con mucho swing Sin pararse la noche entera Sin barrera a tu manera A lo que quieras Cánteme un coro Con tu cuerpo, mami Tienes tú el derecho Mira que hay bastante nena No tenga pena Pecho a pecho Lado a lado Guayala, cuida Lado a lado Cepilla, cepilla Guayalo bien Déjalo el brillo Gozadera total Lo que brindo Con bulla Háganme una bulla Háganme una bulla Por ahí pasó Por ahí pasó Mira dónde va Mira dónde va Vamos a la comida Arranca, arranca, arranca